Escribí esta canción y no es para ti Espero no te moleste lo que voy a decir Pero me han dicho que te vieron por ahí Que ya tienes un nuevo amor y que eres feliz No te miento si me duele todo lo que pasó Más comprendo que el culpable de todo esto soy yo Yo fui el tonto que se enamoró de ti Tú la autora de esta canción, más no es para ti Esta canción la hice para él Que sepa qué es lo que le viene ahora que está con usted Que sepa todo lo que hiciste tú de mí Y que no dude que la historia se vuelva a repetir Esta canción la hice para él Que sepa qué es lo que le viene ahora que está con usted Que sepa todo lo que hiciste tú de mí Y que no dude que la historia se vuelva a repetir Pero esta vez con él Escúchame por favor, yo te escribo esta canción Pero no lo hice para ti Aunque me parta el corazón No quiero que pierdas la razón Yo lo hice para él Para que sepa qué clase de mujer Eres solo con placeres Te enamoras si quieres podemos platicar Solo tú y yo a solas cosas de hombres Pero no te vayas a enojar Cuando yo te diga que esa chica me cambió por ti Pero si tú quieres puedes dejarla antes Para que la puedas hacerla sufrir Antes que ella a ti te haga a ti sufrir Pero me decía muchas cosas que nunca podré olvidar Pero me decía que me amaba Pero en mi cara se burlaba Solo quería estar conmigo solo pa' romperme el corazón Pero tantas historias que iban a cambiar Esta canción la hice para él Que sepa qué es lo que le viene ahora que está con usted Que sepa todo lo que hiciste tú de mí Y que no dude que la historia se vuelva a repetir Esta canción la hice para él Que sepa qué es lo que le viene ahora que está con usted Que sepa todo lo que hiciste tú de mí Y que no dude que la historia se vuelva a repetir Pero esta vez con él Es el Master Flow Fernández y Villa Rap sobre coro FPR Producciones Pero no sé si estarás con ella Pero yo te digo que ella no alcanza ni cielo ni estrella Por eso yo te digo que te corras tú de ella Ella es como el cazador y tú la presa Discúlpame por las palabras que estoy diciendo No estoy hablando mal de ella Pero no más te digo que clase de mujer es Solo c*** y no lo vas a creer Que la semana pasada me rompió el corazón Y no quiero que la semana siguiente te pase a ti Pero ya no quiero que sufras como yo sufrí Por ese amor de esa chica Pero no sabe valorar Pero quiero que sepa que aquí estaré para ayudarte Esta canción la hice para él Que sepa que es lo que le viene ahora que está con usted Que sepa todo lo que hiciste tú de mí Y que no dude que la historia se vuelva a repetir Esta canción la hice para él Que sepa que es lo que le viene ahora que está con usted Que sepa todo lo que hiciste tú de mí Y que no dude que la historia se vuelva a repetir Pero esta vez con él Escribí esta canción y no es para ti Espero no te moleste lo que voy a decir Pero me han dicho que te vieron por ahí Que ya tienes un nuevo amor y que eres feliz